Iba a terminar muy mal con Javier Macías. O sea, dije, a la primera lo mando a la mierda. Usted es un cachorro, un cachorro gordo, pero era un cachorro. Debo contarte que no lo he dicho nada. Yo estaba vetado en Latina por los dueños de Latina. Porque yo he estado ocho, nueve años en América. Viene la convocatoria de Maju para arriba a mi gente. Pero me dijeron, no, tú has tenido problemas aquí y así no puede ser. Los amigos que yo tengo en la tele los tengo contados con los dedos de la mano. La tele puede ser muy divertida. Te hace creer que vives en amistad y que vives en unión. Y puede ser el peor infierno. Y un día viene un tío y le dice a mi vieja en una Navidad. Yo no sé qué Navidad celebras cuando ese huevón que tienes ahí va a ser un delincuente. Y mi madre lo bota en la casa. Yo estaba en el baño y escuché eso. Y ese momento a mí me cambia la vida porque yo salgo y le digo a mi mamá. Puta, yo te juro que de aquí en adelante a ti no te va a faltar nada. A mí me ha ido como el culo en el amor. Yo he tenido 17 convivencias. Y todas las convivencias me han salido como el orto. Y ¿sabes por qué? No por ellas. La cagada soy yo. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto. El invitado del día de hoy. Tiene mucho tiempo en televisión. Una carrera extensa. Pero sin embargo, un programa nos hizo conocerlo mucho más. Nos hizo conocer al verdadero Ricardo. A Ricardo Tolón Tolón. Ricardo Rondón, a quien le damos la bienvenida. Te faltó decir ra. Ricardo Tolón, un placer. Gracias, gracias, flaco. Feliz, feliz de estar contigo. Y bueno, hoy vamos a tener charla para rato. Te he matado con lo de la edad, creo, ¿no? Te tiré. No, pero a ver, tienes tiempo en los medios. Bueno, dejémonos de hipocresía. O sea, escúchame, flaco. Yo tengo por lo menos en televisión 30 años. Entonces, chiquillo no soy. ¿Y cómo empezaste? Maduro no soy. Soy un dinosaurio en la televisión. Y a ver, primero, pregunta número uno, por supuesto. ¿A qué le dedicas sus tiempos muertos? ¿A qué le dedico? No al onanismo, necesariamente, pero me gusta mucho ahora cocinar. Ah, le agarraste. Le agarré cariño, amor, una relación de amor y odio con la cocina. Yo en casa nunca he tenido cocina. ¿Tenías un microondas? Tenía solo un airfry y un horno eléctrico. Tampoco microondos. Ah, horno eléctrico. Sí, pero ahora tengo una cocina. Y entonces, esa se ha convertido en mi nueva catarsis. Me pongo a cocinar lo que mierda sea, pero me pongo a cocinar. ¿Y te sale bien? Me sale hasta el culo. Pero me pongo a cocinar. Pero escúchame, pero aguanta. Has ganado, no te vas a ser loco. Está bien. No te vas a sumer. Es que no uso el recetario, flaco. No uso el recetario. O sea, yo lo uso como catarsis cuando estoy estresado, cuando me encuentro en conflicto conmigo mismo. Lo primero que hago es prendo la cocina y lo que encuentre. Empiezo a experimentar. A veces, no sé, pues pongo frejol, le echo un poco de miel. O sea... Ah, eres un... Sí, pero no necesariamente para comérmelo. Ah, ya. No, no. Solo para ver qué tal sale. Ahí fue, ah, lo voto, ¿no? Y, pero también he aprendido a hacer lo que nadie en ninguna otra temporada todavía ha hecho ese programa. Ah, claro. El Lomo Wellington. Ah, el Wellington. El Lomo Wellington es un clásico que solo a mí me salió y por eso también me llevó al triunfo en el Grand Chef Famosos. Ahora, Ricardo, ¿te cambió la vida el Grand Chef? Mucho. ¿En qué sentido? Mucho, porque además era un programa en el que yo no quería entrar. Yo en ese instante en que me convocan al Grand Chef, que además debes saber, debo contarte que no lo he dicho nadie, yo estaba vetado en Latina. ¿Vetado en Latina? Vetado. Yo no podía entrar por el grupo, por los dueños de Latina. Porque yo había cometido y tenía un comentario desafortunado tiempo atrás cuando yo estaba en otro canal y en algún momento por un conflicto entre conductores, tuve un conflicto un conductor de programa. Yo mencioné a los directivos de esa época del canal y eso bastó para que yo estuviera vetado. Porque yo he estado ocho, nueve años en América, mucho tiempo y de repente viene la convocatoria de Maju para arriba mi gente, entonces pensábamos que ahí podría ser una buena puerta para que entremos los dos juntos porque somos muy patas, salíamos los dos de América y dije ahí está, ahí es, pero me dijeron no, no, tú has tenido problemas aquí y así no puede ser. Bien, la cosa fue... O sea, antes de entrar al Grand Chef, tú tenías la opción de arriba mi gente y se te bajó la persiana. Yo tenía la posibilidad de tocar la puerta en arriba mi gente, pero tenía la persiana cerrada. Entonces, bueno, lo dejé allí. Y paralelamente a eso, en esos tiempos yo vivía, venía de una situación personal difícil, me había quedado sin chamba, estaba complicado. Terminé, antes de irme, lo único que hice fue pedido disculpas por el exceso que cometí en algún instante, ¿no es cierto?, en el otro canal, en el canal donde se hace el Grand Chef, en Latina, y fue así que yo recibo la convocatoria, luego recibo la invitación. Y dijiste, en un principio dijiste que no. No, y dije que no porque yo venía de ser... Pero la modelo llega con el... Ya llegó. Así son las flacas que deben atendernos en este tipo de entrevistas. Gracias por el café. Yo, en el instante que a mí me proponen hacer el Grand Chef, no acepto. Y no acepto, puntualmente, porque yo atravesaba un momento difícil, personal, me había quedado sin chamba, estaba complicado, tengo un asunto familiar con mi padre difícil, que está bastante delicado, y temas también de índole personal, emocional. Entonces yo estaba, me sentía, te tiene que haber pasado, acabado, fastidiado, dolido, enfrentado conmigo mismo. Y llega esta propuesta. Y yo decía, a ver, ¿qué voy a hacer en un programa de cocina? Primero, cuando jamás, porque jamás había entrado a una cocina. Más allá de hervir agua, más allá de hacer un huevo frito, hasta ahí llega mi historia. Pero entrar a un programa de competencia, cocinar, no había nada. Además, yo venía de ser un pitbull en la televisión, un tipo que se enfrentaba, que buscaba caer espeso, antipático. Entonces decía, entrar ahí, aquí, es salir de mi zona de confort, uno. Dos, es además encontrarme en un escenario que yo desconozco y me va a hacer que yo muestre mis debilidades, mis lados muertos o mis lados flacos. Y yo no quería evidenciar eso porque sabía que tengo una alta dosis de torpeza con las manos, con los pies y que mi negocio no está ahí, mi negocio está en la palabra, no en lo manual. Y tiene que ver un poquito con el ego también, ¿no? Que te puede pegar en el ego. A ver, normalmente mostrarte como una persona de una forma y saber que tener que enfrentar tus debilidades en televisión nacional, a uno le pega el ego. Seguro, seguro. Pero también, yo no le tengo miedo al ridículo, flaco. Lo que sí, no estaba en un momento personal bueno. Entonces, para mí eso era tener miedo, porque miedo tenía. Dos, sí afectaba estar en un lugar donde yo no sabía qué iba a pasar conmigo. Tres, una cocina no es mi escenario, así sea un C de televisión, no es mi escenario. ¿No? Y cuatro, sabía que la iba a cagar. Entonces, estaba clarísimo que tenía todos los boletos para irme derechito a la mierda. Entonces, dije, a la primera semana me voy, dice. ¿Pero quién te convence? Tuve una reunión con Ricky, con Anita Roca Rey, fuimos a almorzar, me invitaron a almorzar en aquel momento. Hablamos, hablamos y le dije, ya, está bien, entro, pero seguramente me quedo una semana. Pero prueba que no seas así, seguramente me quedo una semana. Lo pensé, le di vueltas con algunas personas muy cercanas, lo hablé. Y asumí un solo compromiso. Yo no voy a competir, y está grabado, yo no he venido a competir con nadie. He venido a demostrarme a mí mismo que puedo hacer algo, aunque me salga mal, pero le voy a dar la cara a esa parte inútil de mi vida. Como correr una maratón. Inepta, como correr una maratón. Competir contra ti mismo. Competir contra mí mismo. Entonces, solo voy, estoy una semana y me quito a mi casa, literal. Bueno, así empezó. Nunca olvido que hay un episodio que me saluda. Llego, además llegué hostil. Llego y me encuentro con Jorge Henderson. Amigo. Y lo primero que me sale es, yo no soy tu amigo. Ni tu amigo, ni amigo de ninguno de los que están ahí. Llegó el pitbull de vuelta. Sí, pero no debía hacerlo. Pero ahí está grabado. Amigo, no, yo no soy tu amigo. Amigo de ninguno de los que están aquí. Yo he venido para enfrentarme a mí mismo. Voy a luchar contra el mundo y no quiero que ninguno de ustedes me hable. Los dejé fríos. Te hablo el primer día que ingresé. Este tipo está loco. Este tipo está loco. Entonces, fue difícil, pero de allí empecé a descubrir cosas que yo no conocía a Giacomo, no conocía a Nelly. Sabía que iba a terminar muy mal con Javier Macías. Además, dije a este gordito de arranque por su actitud. Yo no lo conocí, sé que es un gran crítico y demás, pero por lo menos yo me sabía más ducho en el tema cámara y el tema televisión. O sea, dije, a la primera lo mando a la mierda. Entonces dije, no, sé cómo morder porque me dedico a eso, a pelear. O sea, mi chamba en la televisión. Para mí este gordito nos va a enseñar a hacer el pitbull de la tele porque yo vengo de serlo de 10 años. No, usted era un cachorro. Usted es un cachorro, un cachorro gordo, pero era un cachorro. ¿Entiendes? Entonces dije, no hay forma. No hay forma. Y porque además dije, lo mando a la mierda, salgo dos días en el periódico y me fui. Ya me quité mi casa. Pero todo eso que yo tenía mapeado en la cabeza fue cambiando. Fue cambiando y las cosas se dieron al final como las viste. Pero en qué momento te das cuenta, porque a ver, uno se da cuenta, hay un click siempre. Tú que has hecho el programa con Tula. Claro, claro. Hay un click. En qué momento haces click en el programa y dices, aguanta, aguanta. No es por este lado. No es por el lado rondón pitbull, sino es por el lado, aguanta, que me conozcan. Que me conozcan como persona. Que no conozcan al personaje. Porque yo lo debatía hace un tiempo con, creo que fue con Machuca y lo hemos hablado acá con Javier y con varios personajes que han estado en el Chef. Uno puede crear un personaje. La televisión está llena de personajes. Pero este programa muchas veces te saca del personaje porque estás haciendo cosas de la vida cotidiana que a veces estás acostumbrado a hacer, otros no. Y en verdad te muestra frustraciones, alegrías, tristezas. Entonces te saca de tu zona de confort y pierdes el personaje. ¿En qué momento sentiste tú que empezaste a perder el personaje y empezaste a ser tú mismo? Empezaste a ser Ricardo Rondón. A ver, mira flaco, perdóname la jactancia ya. Yo tengo muchos años en televisión y sé perfectamente interpretar o manejar distintos personajes. O sea, ser de cruel, de bueno, de huevón, de lo que quieras puedo hacer en televisión porque para mí la televisión es un negocio, es mi trabajo puntualmente. Yo te puedo asegurar que cuando ingreso al Gran Chef, yo tenía la intención esencialmente de demostrarme a mí una semana y largarme del programa. Porque no era el programa, era yo. Yo me sentía mal, yo tenía una encrucijada personal. Yo miraba a todos, ¿no? O sea, es como cuando sales a la calle porque tu flaca, por ejemplo, no es cierto, te ha traicionado, descubres la infidelidad, que no fue mi caso. Acá hay varios cachitos. Acá hay varios, lo veo, 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 veo que hay... Los sorrenos. Veo que, sí, 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 veo que hay entendimiento y comprensión. Entonces veo esos rostros, sí. Y sales y dices, le voy a sacar la mierda. El primero que se me cruce en el camino, a ese le pego. Ya, eso me sucedió. Entonces yo dije, la voy a entrar a cagar y me voy. Por eso es que probablemente me prejuzgué y miré a Macías, miré a Nelly, que bueno, con Nelly nadie iba a pelearse. Nelly es una mujer tierna, es una dama excepcional y además tiene un gran carisma. Y Giacomo es un profesional en lo que hace. Igual Javier. Pero Javier mostraba una... O sea, sabíamos que Javier... El arranque de Javier fue fuerte. El arranque de Javier fue fuerte. Claro, fue fuerte. Y yo, puta, yo venía pues con ron de quemar, gasolina, puta madre, en el estómago. El hígado lo tenía lleno de pólvora y además tenía una necesidad de votar emocionalmente mi ira. Dije, esta es. Aquí se va toda la mierda, acá me voy. Sin embargo, lo que no imaginé es que esa lucha conmigo mismo me hizo empezar a no aceptar que no iba a ser un personaje. Porque te vuelvo a repetir, yo estaba mal. Entonces dije, yo no voy a ser un personaje, voy a ser quien soy. Y lo primero que sucede y que me debilita la ira es que me zampo, me arrebano, ¿no es cierto?, el índice y me volé casi todos los metacarpios. En el primer programa nomás yo no tenía huella digital. ¡Fua! Me agarro con un cuchillo y me arrebano los dedos. Ese dolor fue tan profundo, pero también en ese instante dije, ah no, ah no carajo. O sea, tan estúpido y tan inútil no puedo ser. Y allí a mostrar, me empecé a mostrar un poco como soy. Y empecé a descubrir cosas que yo no sabía que tenía. Por ejemplo, yo no sabía que corría como un canguro. Y corre, como corre tu abuelo, como corren los ancianos, porque ya no tengo 30, pues ni 20, viejo, tengo 58. Entonces empecé a correr y corrí así para sacar las cosas. Eso que es. Sí. Y me tropezaba y me caía. Yo en ese programa me he caído más veces de las que jamás me he caído en mi vida. Por los nervios, ¿no? Y me golpeaba, me caía, me quemaba. ¿Empecé a jugar con eso también? Empecé a jugar cuando ya me gustó el programa. Cuando entendí el programa empecé a jugar un poco con eso. Como salieron frases como tolón, tolón o como rayo. Al principio que me pasan todas estas cosas para no irme de ese episodio. Empiezo a sentir el dolor, empiezo a sentir el llanto, pero también empiezo a sentir ese amor y odio con la cocina. Y empecé a debilitarme, pues. Empecé también a mostrar un lado, el lado torpe, simple. Y empecé a mostrarme cómo soy, cómo soy en mi casa. Yo soy bien huevón, yo soy bien llorón, yo soy bien tocón. En mi casa, mi madre, mis hermanas, con quien yo vivo y tengo una relación demasiado estrecha. Yo soy un tipo de mucho abrazo, de mucho beso. Mi vieja y mis hermanas somos decirnos, mi amor, ¿cómo estás, papacito? Mi vida. Si yo estoy con una flaca y me escucho, hola, mi amor, ¿cómo estás? Te amo. Este huevón con quien está hablando. Nosotros somos así. Pero yo nunca he mostrado esa parte de mí. Y entonces empecé a debilitarme, si quieres, mis propias... Empecé a perder la batalla. Empecé a perder la batalla contra mí y a bajarme, a hacer mi control de ira y a sacar ese lado que para algunos y que en familia sé que es un lado amable porque amo a los míos. Y empecé a mostrarme de otra manera y la gente, la percepción de la gente empezó a cambiar. Vamos, tío Rondón. Vamos, viejo, no te cortes. ¿Cuál fue el primer mensaje? A ver, apelando a redes, apelando a lo que hayas leído, a lo que hayas chequeado. ¿Cuál fue el primer mensaje que dijiste? Oye, ¿qué fue? O sea, la gente me está agarrando camote, me está agarrando cariño. Nadie me había dicho te quiero en redes, huevo. En la vida. Nadie me había dicho te quiero, Rondón, o tú puedes, viejo. A mí me decían vete a la mierda, Rondón, debes irte de la televisión. O sea, qué horrible, me caes mal, por tu culpa no veo televisión. Yo tenía un problema serio, incluso con las marcas de publicidad, que ahora, gracias a Dios, me funcionan perfectamente. Ahora facturo. Pero yo en una época, ahora no, tal. Les estás cobrando las anteriores. Todas, sí. Sí, porque durante ocho años, en el programa, donde yo estaba, que es un programa familiar, por mi perfil de personaje, ninguna marca quería que yo haga una mención de su producto. Ninguna marca. Estaba Maju, que no está en mi mundo, estaba Tula, que es muy carismática. Pero decían ya, que Rondón no esté cerca al producto. No, porque su proyecto, una imagen muy tóxica o difícil. Entonces, este, a mí me empezó a pasar algo diferente. La cosa, aquí cambió. Y las redes eran, vete a la televisión, me caes mal, ¿no? Y ahí pasó, flaco, que, este, te quiero. Recibí un, te quiero, pobrecito, el viejito se ha cortado los dedos. Me haces recordar a mi abuelito. Me haces recordar a mi tío, a mi papá. Este, vamos, Rondón, tú puedes, te quiero mucho. Bueno, ahí quedó todo. Tú dijiste, hay otro rondón en el programa. ¿De quién están hablando? Ya, pero ¿sabes dónde me sentí, Barney? Un día salgo de la calle a la calle, me voy a comprar, hermano, mis fideos esos, este, esos que se echan al toque y te los comes. A la sopita. A la sopita. A mi vaso, por lo menos. Y veo, hola, 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 hola. Puta, pensé que estaba, pues, Mickey Mouse, el perro Pluto, hermano. Y de repente, ¿no? O vos, la yer, y de repente veo que se me vienen tres niños de seis, cinco, ocho años. Rondón, Rondón, y me abraza. Dije, ¿qué pasó? No, jamás a mí un niño me había pedido una foto, jamás a mí un niño me había pedido una muestra de afecto. Y el cariño de los niños, justo lo comentabas, es total, es más genuino, es más puro. Exacto. Para mí el cariño de los niños equivale esencialmente al cariño que yo le puedo profesar a mi vieja, a mi cuchita. Y yo me sentí, por primera vez, sentí ternura en mi corazón y en mi alma. Y yo me sentí indefenso, me sentí sonso. Es más, yo mismo me dije, ¿qué te pasa, sonso de mierda? O sea, ¿por qué te sientes así? Me sentía raro, pero sentía ganas de abrazar. Sentía ganas de decirle, oye, gracias. Y eso me fue humanizando. Eso me fue poniendo en la mesa como soy, en realidad, con mis amigos. Yo no soy un tipo de muchos amigos, pero los que tengo los quiero. Y mi vida empezó a cambiar. Y un día me pongo a cantar. Estábamos haciendo carne, no sé qué. Papá, papá, tengo una vaca, leche. Y todos, ¿qué cantas? Esa hueá es antigua. No es una vaca cualquiera. Tolón, Tolón, Tolón. Rondón, Tolón, Tolón. Me diría un asistente de producción. No, de los chicos de producción. Quedó, puta, Rondón, Tolón, Tolón, Ra. Con eso quedó. Ya está. Y de ahí fue. Yo salía a la calle y los niños, Tolón, 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 Tolón. Y empecé a sentir que ya no era Rondón, si era Tolón, Tolón, Rondón. O Rondón, Tolón, Tolón, o solo Tolón, Tolón. Y me ha funcionado. Y me ha funcionado. Y allí empieza todo el escenario. Empieza a cambiar toda mi vida. Empiezo yo a sentirme más cómodo con lo que hacía. Y a disfrutar mis torpezas porque decía, finalmente, ese soy yo. Y quizás empezaste a disfrutar también de la televisión. Empecé a sentirme más cómodo con la televisión. Empecé a sentirme más a gusto. Empecé a sentir, digamos, más amabilidad. Y sentía que si era amable, recibía cariño y afecto. Porque en el fondo yo soy así. No quería mostrar otra imagen. Había mostrado durante años otro perfil. Y mostré un personaje. Y aquí era yo. Y eso fue lo que a mí me ayudó. Y yo estoy feliz. Y siento que no volvería a ser lo mismo de antes. Yo ya renuncié a ese personaje. Y prefiero quedarme como estoy. Porque me cambió la vida. Y me alivió el corazón. Y me devolvió la sonrisa, viejo. La sonrisa. Y me alivió la pena que tenía en el alma. Como dice el vals. Por el tema familiar, emocional que yo atravesaba. Vuelvete un crack con tu primera Steel. Serás el más rápido del campo de trabajo. Gracias a la potencia de nuestras motosierras, motobadañas, hidrolavadoras y más. Haz realidad tus proyectos y destaca en la cancha con la fuerza, seguridad, rendimiento óptimo y durabilidad de las máquinas Steel. Recuerda, jugar con Steel es garantía para ganar. Cuando practicas deporte, es esencial tener una zapatilla que te siga el ritmo. Por eso, elige HOMA. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. HOMA. Solo por deporte. Dentro de tantas cosas que te pasaron en el programa, también te mostraste vulnerable. Llevaste a tu hermana. El programa nos permite también cocinar con los familiares. Sí. Bueno, yo tuve el placer de llevar a mi hermano. Jamás lo imaginé. Un desastre cocinando. Pero bueno, hizo bien la masa. Increíble. Lo llevé. Y dije, no, se la va a quedar. Hizo mejor las cosas que yo. Y yo te lo hice una crema pastelera de mierda. Sí. Es un desastre. Pero el programa te da eso también. Y te permite quizás interactuar de una manera distinta con un ser querido. Ajá. En este caso, fue con tu hermana. Sentirme acompañado. Porque yo, dentro de mi familia, he sido un poco el Robin Hood, el caudillo. No te preocupes. El que resuelve todo, ¿no? Los problemas. Ustedes tranquilos. Yo resuelvo. Pero con mi hermana en particular, con mi hermana la menor, con Fabiola. Yo venía, tenía, por esos meses, había tenido un distanciamiento y ella había dejado de hablarme. Mi hermana me dejó de hablar, se molestó conmigo, porque además yo tenía la culpa, yo había cometido el error. Pero estaba, pues, somos rondón, había un carácter, cada uno tiene su carácter. Y dijo, no te hablo, pues, huevón, no te voy a hablar, no me habla, ¿no? Y entonces, de repente, un día, me dice, tiene que venir un familiar. Y yo siempre le diría a la producción, yo vine solo y me voy solo. ¿Sabes por qué? Porque yo no voy a traer a mi familia para que vean que he perdido. Porque mi cabeza estaba claro que yo no iba a ganar, pues. Y no iba a ganar porque simplemente sabía que mis virtudes para la cocina frente a mis otros compañeros no era la mejor. Estoy hablando de las primeras etapas del programa. Y un día viene, va a venir un personaje, va, 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 y veo, y veo a mi hermana. Y ese momento de ver a mi hermana ingresar por la puerta. ¿No sabías que había tu hermana? No, yo no sabía. En ese momento que mi hermana ingresa al programa, flaco, yo me puse a llorar. Y no podía contener el momento del llanto porque sabía que ella no me hablaba. Y a mí me duele estar peleado con los míos. Me duele mucho, sobre todo porque mi familia es muy chiquita. Y para mí ellos lo son todo. Entonces, yo la vi y me partió. Porque además dije, ella que está molesta conmigo ha accedido, ha venido. Sí, lo ha dejado y es porque me quiere, ¿entiendes? Y a mí cuando me dicen te quiero, me parten. Porque yo siempre me he peleado con el mundo y siento que la gente no me quiere. O no me, ahora por lo menos siento cariño o no me quería. Ahora siento afecto en la calle de la gente. Y es bonito sentir afecto. Pero he vivido años enfrentado y peleado con el mundo. O sea, con ese juego que a mí no me interesa. Pensé que aquellos que suelen decir, o siento ahora que lo que... A mí no me interesa que me quieran. Yo soy como soy. Estoy peleado con la humanidad, váyense todos a la mierda. A la larga es porque en el fondo estás pidiendo a gritos que te quieran, flaco. Y yo pedía gritos, probablemente eso. Necesitaba mi alma, pero yo mismo no quería ver que necesitaba cariño. Y hoy tengo cariño. Y la vi a mi hermana, me partí, la abracé. Me ayudó y encima, para muy bueno, nosotros ganamos el primer plato. Y ella sacó un lado muy divertido, porque es una chica muy divertida. Mi hermana, te adoro, Fabiola. Y en ese momento ella mostró además lo carismática que podía ser a la hora de preparar, de cocinar. Me decía, bruto, corta así, eres un imbécil. Entonces yo, no, vamos, hermana. Yo me sentí emocionado. Para mí lo más emocionante era estar con ella. Tal cual. En ese instante ahí, como te tiene que haber pasado con tu hermano, y ya está. Ese fue un episodio que me cambió. Ahí ya empecé a sentirme, no sé, ya tenía un poco más de azúcar en el alma y en el corazón. Es verdad, es verdad, compartir con los seres queridos. Sí, sí, sí. Y Televisión Nacional, que no sé si era la primera vez que salía en Televisión tu hermana, pero claramente no es su lugar de confort, no es su zona de confort. No, 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 para nada. Ahí me había acompañado hace mucho tiempo un programa de televisión. Pero digamos que esta comunión, además de venir, de estar peleado con tu hermana que no te habla, les tiene que haber pasado, o con algún familiar, y encontrarte con ella, que te sorprenda. Porque, claro, la producción dijo, qué lindo, su hermana, pero no sabía lo que había sucedido entre nosotros. Lo único que faltaba era que se agarraba los cuchillos. No, yo fui corriendo a abrazarla porque a mí, esas son las cosas que te descolocan el corazón, te descolocan y hacen que la televisión sea más humana, comprendes, y que no la veí, y que no sea como yo la tenía planificada o la había visto, como simplemente negocio frío donde yo planteé un personaje y hago lo que quiero. Pero no, aquí, o sea, lloré porque me emocioné y porque vi que la televisión le agradecí en ese momento al programa que me haya traído o que me haya puesto al frente, perdón, a mi hermana. Y nos reconciliamos allí y nos reímos y nos abrazamos y, bueno, jamás voy a volver a pelear con mis hermanas. Has hablado de la familia y has hablado de que tu familia es muy chiquita, el núcleo familiar es chico. En el programa también lo hablaste, lo mencionaste también, extrañabas mucho a tu hijo. Durante pandemia se hicieron muy amigos, vivieron juntos y por una decisión personal de buscar su futuro se fue a Estados Unidos. Lo que sucede con mi hijo es muy particular. Yo tuve una, la madre de mi hijo, con la que tuve una relación, nosotros estuvimos en ese periodo de juventud, digo, de juventud de ella, porque siempre yo he sido 15 años mayor. Ah, tranquilo. Sí, claro, 15 años mayor. Entonces, hay esos tiempos de conflicto difíciles donde yo no tuve una relación fácil con la madre de mi hijo. Entonces, mi hijo se fue desde los tres años a vivir a los Estados Unidos y yo no lo vi. Y no lo vi por lo menos siete años. ¿Ok? ¿No viajabas tú? No podía viajar porque mi relación estaba muy complicada en ese momento con ella y yo no. No, pero a mí no solamente me marcó el hecho de no ver a mi hijo, sino que yo decidí desde ese instante, no sé si llámalo impacto, trauma, lo que tú quieras, yo dije, si yo no tengo ese hijo conmigo, yo no tengo en la vida más hijos. Y porque no lo tenía cerca. Y yo cuando lo vi nacer, porque si estuve en su nacimiento, lo vine a hacer, o sea, mi vida, o sea, yo amé a ese niño con toda mi alma y lo amo como lo amo hasta ahora, pero no lo, no, no, cuando ya lo perdí porque me enamoré tanto de mi hijo y no lo pude ver durante tanto tiempo, por cosas del destino que están totalmente subsanadas y resueltas, porque la vida es así, tiene altas y bajas, mi hijo viene a vivir conmigo a los 10 años, a los 9 años regresan a Lima y recién lo veo después de 8 años casi, no, 6 años. Y, bueno, se reconciliaron algunos temas, hoy tengo una relación muy cordial con la madre de mi hijo, excepcional, son cosas, repito, que pasan en la vida de las parejas, y mi hijo se queda a vivir conmigo y ella acepta que se quede en el Perú a vivir conmigo, ¿no? Y se queda desde los 9 años hasta los 25 que tiene, 24 que tiene. Y yo, nos invitan a un programa de televisión, en ese programa de televisión que nos invitan, que estuvo el hijo de Ricky Toso, el hijo de Yuliño y yo llevaba emocionado a Gabriel, Gabriel Rondón, lo llevo emocionado, ese mismo día que lo llevo, Michel Alexander lo ve y dice, ese niño tiene que actuar. Y Michel Alexander lo lleva a una producción de América que se llamó Pulseras Rojas, que es una serie que además se hace en España, ¿no? Y fue un éxito aquí la serie. Y de allí mi hijo empezó a estudiar, lo metí a estudiar actuación, él estaba emocionado, estaba muy chiquillo, tenía 10 años, 11 años, poco más, y empezó a actuar, empezó a actuar y empezamos a vivir juntos, 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 juntos. Ya él se quedó a vivir conmigo, yo empecé a dirigir su carrera, le hice estudiar actuación, estaba terminando el colegio. Además estaban muy conectados. Estábamos muy conectados. Haciendo algo que a ti te gustaba. Qué privilegio chambear con tu hijo en el mismo canal, viejo. Además yo lo llevaba y estábamos ahí, nos entrevistaban, momentos muy lindos. Y de repente ya él empezó a gustar la actuación y lo empezaron a llamar a algunas otras series, pa, 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 hasta que entra de vuelta al barrio, donde ha estado casi cuatro años. Cuando termina de vuelta al barrio, que llega la pandemia, estoy hablando que él ha tenido todo este tiempo una carrera muy, muy, muy bonita en televisión, que hemos compartido juntos y es algo que yo no voy a, no puedo olvidar y que además pienso que es un regalo de la vida. Él es ciudadano americano, igual que la madre de mi hijo. Pasa la pandemia, se queda sin trabajo y me dice, papá, yo preferiría irme a Estados Unidos. Pero compartieron la pandemia, juntos. Vivimos la pandemia juntos, yo tengo una casita en Chilca y nos toca a los dos vivir la pandemia en Chilca, solos, solos. ¿Y qué tal fue eso? No, a ver, fue fácil porque no hay nada más bonito que estés con tu hijo. O sea, fácil por un lado triste porque yo no pude ver a mi madre porque por precaución había que cuidarla, pero fue bonito porque descubrimos distintos lados. Nos cocinábamos, nos peleábamos, no nos hablábamos, ¿no? Luego nos amistábamos, luego caminábamos en vacío por la calle porque allá en Chilca podías caminar porque yo viví en un condominio que además las casas están en construcción. Entonces sí podías salir a caminar, ¿no? Porque no había gente. Nos mirábamos y veíamos, ¿qué? Diez películas al día, desde las diez de la mañana hasta la una de la mañana. Nos levantábamos al día siguiente, o sea, perdíamos la noción del tiempo. Pero eso me hizo, nos hizo estar más unidos. Por eso cuando él me dice me voy a Estados Unidos, yo por primera vez te voy a decir me sentí solo. Solo, porque además se me acaba a mí el trabajo, esa es parte de lo que te contaba el gran chef, se me acaba el trabajo, me sentía solo y evidenciaba pues lados vulnerables, si quieres, perdóname, me pongo medio parado. No, no, por favor. Pero lo extrañaba porque era mi único amigo. Además, era un poco mi heredad, o sea, era verlo, cuando él cometía un error eran los errores que yo cometía. Y yo le decía, pues escúchame, esto va a pasar. No, estás huevón, viejo, no. Y pasaban las cosas. Y me dice, sí, puta, tienes razón. Pero es que, entonces cuando se va, no tenía con quién pelear y a quién decirle te quiero o con quién hacer las cojudeces que hacían. Nos tomábamos un vino, hacíamos parrillitas juntos los dos, solos. Y eso a mí me movió mucho, ¿no? Porque él sabe cuánto yo lo adoro y lo que representa en mi vida. En paralelo a ello, yo siempre cuando me preguntan por la calle, me dicen, ¿cuántos hijos tienes? Yo tengo tres hijos. Tengo a él, que es Gabriel, mi hijo biológico. Tengo a Álvaro Rondón, que es periodista y que trabaja con Andrés Hurtado, en sábados con Andrés, es el coanimador de Andrés, que es periodista y que es el hijo de mi hermano, a quien siempre ha estado muy pegado a mí. Y él me dice, papá. Tengo a otro hijo, que es el hijo de una ex enamorada mía, que yo lo he cuidado desde niño, desde que tiene tres años, cuando no estaba Gabriel aquí. Y ese niño a mí me dice, papá. Yo ya no tengo nada que ver con la madre de ese niño, pero este chico ya tiene 19 años, trabaja conmigo y me sigue diciendo, papá. Entonces, cuando las tres personas a mí me llaman, papá. Entonces, y los tres, y yo he tenido momentos con los tres que se dicen hermanos, y pasamos momentos juntos, porque se quieren mucho los tres. Entonces, para mí eso es felicidad. Eso y tener a los míos. O sea, a mi madre y mis hermanas, ¿no? Ahora, dijiste, cuando se fue tu hijo, dijiste, no voy a tener más hijos. Cuando se fue a los chiquitos. Sí, de pequeñitos, sí. Y terminaste siendo papá de tres. Sí, sí, pero porque la vida me los puso. Porque la vida te los puso. La vida me los puso, ¿no? ¿Crees que eres un buen papá? Ah, yo no soy, yo soy un bueno para nada, viejo. O sea, yo lo único que tengo bueno, que creo, son las intenciones. O sea, yo con la gente que amo, te puedo asegurar que tengo muy buenas intenciones. Yo jamás cago, jamás voy a cagar ni voy a traicionar a los que amo. Yo jamás. Yo te puedo traicionar a ti, flaco. Puedo traicionar a tu camarógrafo. O sea, yo puedo ser una puta, lo que quieras. Pero yo jamás traiciono a los que amo. Y ellos son las personas que yo amo. Y dentro de todo este lapso en el que no viste a tu hijo, que fue seis años, que es bastante también. No había internet, ¿eh? No había internet, no había comunicación. Sí, 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 yo soy temporada hi-fi, ¿eh? Ahora volvió. Ahora volvió, estuvo con él y ahora volvió a partir. Sí. ¿Tuviste esos sentimientos de volverlo a perder como lo tuviste de chico o fue distinto? No, el mundo es otro, ¿no? Hoy tienes este videollamado por WhatsApp. Cuando nos fuimos... Lo tomaste más tranquilo. Sí, porque me afectó y me dolió porque además, por cosas de hombres, ya no estoy hablando de un niño, estamos hablando de dos hombres. Probablemente tuvimos diferencias, él se fue molesto conmigo, pero... ¿Se fue molesto contigo? Sí, por cosas tontas que nos pasan a los papás. Totalmente, totalmente. Pero él es un chico, no solamente brillante, talentoso, sino que tiene un carácter, tiene juventud y tiene ese orgullo que tienen a veces los adolescentes que te hacen decir, yo no llamo. Entonces, yo llamo. ¿Comprendes? Aunque a mí me enseñaron mis padres, que son los hijos quienes llaman a los padres y no los padres a los hijos, los tiempos pueden haber cambiado. Les digo lo que a mí me enseñaron, ya para que no digan después, no, no es así. Señores, yo les estoy contando mi testimonio, no estoy diciendo que la vida deba ser para todos igual. ¿Ok? Y no, nosotros estamos más juntos que nunca, ¿no? Nos hablamos casi cada tres, cuatro días. Él me llama porque está trabajando en Estados Unidos y quiere perfilarse de nuevo. Él es un chico ciudadano, él es ciudadano americano, habla inglés a la perfección. O sea, es actor. No, yo no hablo ni gelo. Hablo huevadas. Ricardo, hemos hablado de tu hijo y has mencionado varias veces a tus padres. Y yo te voy a retocer el tiempo bastante. ¿Cómo eres rondón de chiquito? ¿Qué recuerdos tienes de tus papás cuando eras chico, de niño? Yo he sido muy pegado. Mi padre, tú sabes que mi padre ha sido artista, ha sido cantante. Mi padre ha sido ganador de dos o tres festivales internacionales en la época que había el Festival de Ancón. Te estoy hablando de esa generación. Yo era Noa, Mono Altamirano, esa generación de la nueva ola. Mi padre era un artista, compositor, además estudió en el Colegio Militar de Oncio Prado. Y siempre ha estado vinculado al mundo del arte. Tuvo un programa de televisión en Canal 4 en su momento. Ah, de ahí viene entonces el palo. Sí, claro. Pero de mis cuatro hermanos, somos cuatro, en ese momento todavía éramos tres, todavía Fabiola no había nacido. De esos tres hermanos, el más huevón y el más tímido y el que más miedo le tenía a la voz de mi padre era yo. Porque mi padre, pues cantaba, mi hermano, no sé si les ha pasado en casa esa vaina que te dicen, a ver hijita, canta, canta una, y tú canta. Ya, ese huevón era yo, me metía bajo la mesa. Y la que siempre me protegía, porque mi padre tendría, ¿qué? Pues treinta y ocho, cuarenta y... Ya, pues canta, no sé, huevón, hijito, ven, canta. No, no, este no ha salido, me cojudo, este no ha salido, este no ha salido a ti. ¿Este no ha salido a mí? No, le decían todos a él, este no ha salido a ti. Ah, este la de N, el de tuyo. Sí, ella sí, ella sí, este no, ella sí, mira, esta canta. Yo no cantaba nada, viejo, pero yo me quedaba mirándolo siempre. Porque cantaba lindo, es un compositor excepcional y todo lo demás. Pero siempre fui muy pegado a mi mamá. Yo he sido tímido, he sido bastante callado, bastante... Pero admiraba eso, me fascinaba ver cómo él cantaba, cómo mis hermanas cantaban. Mira cómo pasa el tiempo y el único que se dedica a la televisión, que canta, que anima y que habla, soy yo. Y yo tengo esas conversaciones con mi padre, quien debo confesarte que, bueno, nos dejó en algún momento porque también pasan estas cosas en la vida, uno no es quien para juzgar a sus padres, pero llegué a tener una amistad, a formar un vínculo de amistad con mi padre de adulto. A los 19, 20 años, yo establecí un vínculo de amistad con mi papá, que se hizo mi amigo porque él vivía en otra casa. Y yo con él empecé a conversar mucho, mucho. Y ese es el vínculo que yo tengo con mi viejo ahora, que también está delicado y que mira cómo son las ironías de la vida y cómo puede ser el corazón de una madre cuando es generosa y es noble y no cojuda, como algunos puedan pensar. Mi padre, que está bastante delicado de salud y vivía solo, mi madre dijo, si tu padre está mal, tráelo a la casa. Y yo tengo a mi padre viviendo conmigo en mi casa. Mis hermanas me llevan a cuidarlo, ¿no? Y lo cuidan y yo los ayudo, pero para mí eso es familia. O sea, yo no, a quien juzga en la vida es Dios viejo. O sea, nosotros no tenemos, nosotros no juzgamos a nadie. Las cosas, finalmente la vida es quien te cobra las facturas de las cosas buenas o malas que hayas hecho. Y yo tengo a mi padre ahora viviendo conmigo. A quien hablo siempre y demás. Y escuchaba sus canciones y veía sus fotos y lo veía con artistas. Cuando venía con el Greco, con el Mono Altamirano, con Vadio Richard, con José Escajadillo, con Juan Mosto. Esa generación de compositores, de artistas, ¿no? Y yo crecí con eso porque yo me acercaba a ver eso. Y eso me fue abriendo a mí el pecho. Y ahora, ni mi hermana ni mi hermano solo que se dedican a esto, sino yo. ¿Y tu mamá? Oh, mi mamá siempre ha sido una mujer dedicada a sus hijos, ¿no? Mi mamá siempre ha sido una mujer que nos tuvo a los, a mí me tuvo a los 17 años. O sea, mi mamá es mayor que yo por 17 años, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de mi vieja porque yo, o sea, yo he visto a mi vieja hacer cosas por nosotros en tiempos duros de apagones, de terrorismo, de pobreza. En donde mi mamá, si tenía que armar peceras o vender queques, eso era por sus hijos, ¿no? Y eso para mí significaba, no, además yo era el que le iba muy mal en el colegio. Entonces venían los tíos y le decían, puta hija, tus dos, tus otras, tus hijos les va muy bien en el colegio. Pero esta es la oveja negra. Puta, yo era bruto en el colegio, viejo. Yo era malísimo en el colegio. Yo repetí tercer año de media, o sea, estudié en seis colegios, pasé por el Guadalupe, Mariano Melgar, Alejandro Bertelo, puta, un anexo del Guadalupe. O sea, nunca terminé un año en un colegio porque odiaba el colegio. Yo amé la universidad cuando ingreso a estudiar periodismo. Yo soy periodista de profesión, yo acabé mi carrera, yo, pero le decían a mi mamá, ese huevón va a ser un delincuente porque yo jugaba, pues, pelota en el barrio, gorreaba los buses. Yo vengo de esa generación, te colgabas en el bus para gorrear ahí en Breña, ¿no? Te colgabas en el bus. Claro, pues, te colgabas en el bus, te sentabas ahí en el parachoque atrás, ibas corregolgado. Esa era la diversión de mi época, pero, loco, bolitas, fulbito en la pista, esquivaba los micros. Esa era mi generación. Sí, yo era pelotero, claro, yo era pelotero. Pelotero de pista, de calle, ahí donde se podía jugar en la calle. Ya no había ciclovía, ni huevás, era pista, veredas. No había conjugueses, había pista, veredas y, puta, tú jugabas ahí, ponías dos piedras de arco, todos los que son de mi generación, sabrás. Ahí jugabas, huevón, te cagabas una luna de la casa, te ibas corriendo, ¿no? Jugabas con el barrio, la otra cuadra. Entonces, yo decía, este huevón va a ser una moja negra. Yo no he sido trompeador, yo he sido manipulador. Yo siempre me juntaba con el huevón que era más grande que yo. Me buscaba al cojudo que me caía mal, le armaba la bronca y le decía al que estaba atrás, al que le decía, sácale la mierda. O sea, siempre he sido medio montesinos para esa huevón. No, no, cojudo no hay que ser. No, 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 está huevón. No, tú también, no. Flaco, huevón, está huevón. A mí me decían cabecilla en el barrio, adelante en la bronca. Arrancaba la bronca hasta dos cuadras. Exactamente, puta, yo era caudillo para esa huevón. Va a sacar a la concha de su madre. Vamos todos, sacale el de puta, vamos, pa'lante. Yo estaba atrás, huevón. Puta, sacale la mierda, la mierda, ¿no? Por ahí, cuando ya le estaban pegando al huevón, ahí ibas ahí, ah, po, po, po. Y encima te agarraban, ah, venga, hay un combo, pero le saqué la mierda, ese huevón. O sea, eso era, ¿no? Pero los otros se me echaban. Y después todos los patas te decían, pues, huevón, tú no te... Tiene que haber alguien que los agrupe. Tiene que haber alguien que es puta, huevón. Ustedes son unos imbéciles que van al choque. Y no se están dando huevón. La puta, huevón, arroncaba la puta. Y es más, a mí se descomendecía en el barrio. Rocky, huevón. Yo era así, Rocky, Rocky, pero Rocky es talón en la huevón. No me echaba ni mierda, huevón. Nada, nada, ¿no? Además, igualito para jugar pelota. Yo jugar pelota, pero era bien, fintero, pues puta. Yo he sido machetero para jugar pelota. Yo era defensa, ¿entiendes? Entonces, pero en esa época que era rico, hacía a lo panadero Díaz. Espera, espera. A lo panadero Díaz. A lo panadero Díaz. Ey, tú. Regresamos al Perú por ti. Por los que siempre dan el pase milimétrico para el gol. Por los que saben que el mayor esfuerzo se da en los últimos kilómetros de la carrera. Por los que esperan el momento exacto. Y regresamos por los que corren, patean, sudan y piensan deporte. Somos Joma. Y contamos con más de 50 años como marca líder en indumentaria deportiva. Dándote justo lo que necesitas para siempre darlo todo. Joma. Todo por el deporte. Aciértala. La mejor casa de apuestas con las mejores cuotas del mercado. Regístrate en aciértala.com y recibe un bono de hasta 200% en tu primera recarga. Contamos con apuestas deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y mucho más. Te agrandaste también, panadero Díaz. ¿Sabes por qué me gustaba lo panadero Díaz? Puta, porque a mí, yo no iba a buscar una pelota. Esa guapa, cuando tú podías barrer, fuá, mierda. Te tiras contra la pared, fuá, pa, mierda. Está con pelota y pierna. Puta, y te paras así. No pasa, huevón. ¿Qué pasa, puta? Tu pata está atrás. ¿Qué pasa, huevón? Claro, te metía una patada. Hacías tu película, tu huevada. Esa era mi onda, pues. Entonces, todo el mundo le decía a mi vieja, este huevón va a ser tu oveja negra. Y un día viene un tío, que ya falleció, claro está, que en paz descanse, y le dice a mi vieja en una Navidad, cuando me jalé de año, yo no sé qué Navidad celebras cuando ese huevón que tienes ahí va a ser un vago, va a ser un delincuente, ese huevón, puta, va a ser tu oveja negra, hija. Y mi madre lo bota en la casa. Me dice, con tus hijos no te metes. Yo estaba en el baño y escuché eso. Y ese momento a mí me cambia la vida porque yo salgo y le digo a mi mamá, puta, yo te juro que de aquí en adelante a ti no te va a faltar nada. Yo voy a ver qué hago, yo he arreglado bicicletas, viejo. Yo he cobrado en los buses, he cobrado en el bus de mi abuelo, que era microbusero, entonces José Leal Cocharcas. Yo ahí me subía y mi abuelo me veía que tenía intención de trabajar, me puse a arreglar bicicletas, se entraba a aros en la época que se podía arreglar las bicicletas, los frenos y huevadas. Y empecé a buscarme chambas porque yo quería ser un proveedor de mi casa. ¿Qué edad tenías? Puta, tendría 15 años, 14, 15 años. Pero yo no quería que mi vieja trabajara. Y eso es algo que en ese momento se me metió en la cabeza. Tú no vuelves a trabajar. Y otra cosa que nunca se lo he dicho, y seguramente si ves esta entrevista lo vas a ver, es que yo en ese instante supe, o sea, sentía que yo tenía que ser su protector. Que si no había un papá en ese momento en la casa, yo iba a ser el marido de la casa. Yo acompañé a mi hermana a su promoción, yo la representé con mi mamá, yo del brazo con mi vieja. Eso a mí me hacía sentir, hombre, eso a mí me hacía sentir el protector de mi casa, el proveedor de mi casa. Esas son las huevadas, flaco, que a mí me hacían sentir que debía avanzar dentro de lo que sentía tenía como limitaciones. A mí me costaba estudiar, me costaba decir las cosas tal cual, como en la época que yo estudiaba te decían, tienes que exponer al pie la letra. Yo era un huevón que interpretaba lo que leía. Y allí descubrí que lo mío era el periodismo. Porque cuando yo leía, yo nunca hacía un trabajo en el colegio, huevón. Nunca. Los hacían los demás. Yo les decía, yo lo expongo. Y nadie quería exponer, recordad. Nadie quería exponer en el colegio. Y yo era el único que sí quería exponer, porque para mí era que estos huevones vayan a... No había ahorita Google, ándate a la Biblioteca Nacional con tu ficha, huevón, saca tu libro, tómate la 21 por ahí en la avenida Varela para que termines en Abancay, bajas en la Biblioteca Nacional, buscas tu libro, haces tus fichas para hacer tu trabajo. Y yo no quería hacer esa hueva. Yo decía, háganlo porque yo lo voy a exponer. Y así me la pasé. Y así empecé a avanzar, avanzando. Y te empezaste a descubrir. Y me empecé a descubrir. Y entré al mundo, empecé a buscar mis prácticas en los periódicos. ¿Cuál fue tu primera chamba? Puta, yo empecé a... La chamba, chamba, digo, ¿no? Más allá de los recursos. Practiqué... Ah, bueno. Lo primero que fue tocar puertas. Yo nunca voy a olvidarme que la primera puerta que toqué en un canal de televisión fue el canal del Estado, en el 7. Entonces, por un amigo que tenía un contacto ahí me dice, que venga... El noticiero empieza a las 5 de la mañana, que venga a las 4. Yo vivía en Centenario 449 Breña, allí en la esquina de la cuadra 15 Jorge Chávez, y a la vueltita vivía el negro bomba, el de la tragedia del Estadio Nacional. Entonces, allí, en esa cuadrita, yo para latear, huevón, hasta donde está Canal 7 ahora, había que latear porque no tenía billete. Entonces, yo me iba a las 12 de la noche para dormir en la puerta del canal y esperar que sean las 4 de la mañana y venga este director de prensa, pues, para que me vea una oportunidad. Porque yo quería ser primero asistente de cámara, huevón. Cuando te hablo, cuando en las cámaras llevaba una casetera, acá grandaza, acá colocabas tus audífonos, acá te los ponías, tenían unas agujitas así, y el camarógrafo con su cable. Yo quería hacer eso primero, quería entrar. Y nunca me olvido que un huevón, porque siempre me pasan estas cosas en la vida, del director de prensa de la época, me dice, yo me quedé dormido, pues, huevón en la calle. Si no, como mío, no voy a llegar a salir a las 4 de la mañana. La cosa fue que me encuentra y me ve y le digo, señor, mire, vengo de parte de mi tío, tal persona, y me contesta, estás drogado. ¿Cómo? Tus ojos están rojos, tú consumes droga, ¿cómo puedes venir a buscarme con la cara así? ¿Estás drogado? No, no estoy drogado, he venido a las 12 de la noche. He dormido aquí, para esperarlo a usted, porque no tengo plata para el pasaje. Fuera, no te quiero ver, huevón, me votó, huevón. Me votó. Ah, dije, bola, mañana me siento de nuevo, huevón, y me senté. Y lo volví a esperar. Pero ya no porque me di la chamba, huevón, sino para decirle que no estaba drogado. Me he vuelto a quedar acá a las 12 de la noche. Si hubiese tenido selfie, huevón, te mostraba la hora, ¿no? No había, pero huevón. Bueno, entonces le dije, me he vuelto a quedar acá. Y me vuelve a decir, no, compadre, tú tienes otros vicios. Yo no tengo vicios. Mañana me va a ver acá igualito con los ojos rojos, porque yo no estoy drogado. Yo, a la tercera me dice, ya ven, te voy a poner, te voy a poner de asistente de cámara en la noche. Ya que te gusta la noche, entras a la noche de asistente, de practicante. Y ahí empecé, pues, cuando se escuchaban las noticias, buscabas, cazabas tu noticia escuchando la radio, la radio aficionado de los policías. No había que te llamar por teléfono, había celular, lo que tú tenías que estar robándole señal a la central de la policía. ¿Qué accidente? ¿Qué accidente? ¿Cuál era cuatro? ¿Cuál era cuatro? Tú, bum, sacabas tu carro y los periodistas íbamos. Y yo me empecé a meter ahí. Y allí empezaron a sucederme cosas importantes, porque me metí a ese tema. Me gustó, me puse a estudiar periodismo cuando acabo el colegio. Y a trabajar en paralelo, me puse a trabajar, ¿sabes de qué? De cantante de orquesta. Porque yo he cantado salsa en orquestas. En Internacional Bahía, que te diga. ¿Internacional Bahía? Por supuesto. Esa tengo, el muñeco alicaído. ¿Ese tú? No, ese es de Bahía, pero esa es de la orquesta, te estoy contando. Esa es la que cantaba. Porque ahora lo tengo alicaído. Sí, probablemente. Pero yo me puse a cantar salsa. Cantaba en los salsódromos de la época, en Midway, la máquina del sabor de la herradura. ¿No? Este, Latin Brothers, del INSE. Para tener recursos. Pasajes. Entonces, para tenerlos pasajes. Y practicaba en la televisión. Y así fue un poco mi camino. Hasta que faltó un reportero y me dijeron, faltó el camarógrafo. Se murió el camarógrafo, viejo. Que yo te llevaba la casetera y pasé a ser camarógrafo de esos equipos tres cuartos de pulgada. El casete era así, ¿no? De este ancho. Sí, 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 claro. Y después de eso, un día me dice, falta un reportero en la noche. Ya yo voy a hacer... Y ahí empezó mi tema. ¿Pero siempre entendiste que lo tuyo estaba delante de la cámara y no detrás? ¿O lo hiciste no? Sí, creo. Está claro que me gustaba. Está claro que me gustaba. Hasta que un día de estos, un día de esos hago un reportaje para mi propio canal, por un camarógrafo que leo en el periódico clarísimo, que había unos niños que jugaban en los nichos del Cementerio del Ángel. Porque la pared del Cementerio del Ángel colindaba con una casa. Y los niños saltaban de techo a techo y jugaban las escondidas. Y se metían a los nichos vacíos del Cementerio del Ángel. Entonces yo fui a hacer una nota, le dije a... Yo no estaba, tenía autorización para hacer notas. En esa época el presidente de directorio de Canal 7 era José María Salcedo, el Chema Salcedo. El Chema. Sí, claro. Y hice el reportaje, hice la nota, le pedí al camarógrafo que me ayudara, que yo no tenía autorización. Lo hice, hice la nota y se le presenta al director de prensa, que ya era otro. Y me dice, puta, muy buena la nota. La saco. Y esa nota me sirvió para que el director de prensa del canal me recomendara... Te estoy hablando año 90. 91. Porque la embajada de Colombia invitaba a determinados periodistas, le manda el reportaje, para hacer un viaje que se llamó Las Dos Caras de Colombia. ¿Sabes qué estaba pasando en ese momento en Colombia? Pablo Escobar estaba a punto de entregarse, porque había terminado de construir su famosa cárcel de envigado. Y Colombia quería mostrar las dos caras. Lo que hoy vivimos en terror y violencia aquí con los sicarios, ya vivía Colombia en ese momento. Y viajamos un grupo de periodistas, y te los menciono toditos. Mariela Balbi, Gonzalo Uwasaki, Jaime Bedoya de Caretas en ese instante, Ismael Pinto de Expresso, Roxana Cueva y yo. Fuimos los seis periodistas que viajamos. Ah, Senaida Solís. Senaida. Senaida Solís, a quien le dio un beso, que me dio la oportunidad de estar en radio. Y allí fue donde fue mi primer viaje internacional, viejo. Y yo fui a la Embajada de Colombia, recuerdo clarísimo, con un terno prestado, y le había metido cartón a mi zapato, porque estaba lloviendo. Y yo no usaba zapatos, viejo, usaba zapatillas. Y tenía unos zapatitos ahí medio de colegio, y con eso me fui a la Embajada. La cosa que esa vez también, fue la primera vez que subí a un avión para hacer un vuelo internacional, viejo. En Avianca. El gobierno de Colombia nos llevó a todos estos periodistas y fuimos una aventura importantísima. Porque en un tiempo difícil para Colombia, Pablo Escobar, estaba el famoso padre García Herreros, que fue el negociador en principio entre César Gaviria y la madre, para que este tipo se entregara. Y hoy te lo puedo contar como algo anecdótico cuando veo la serie en Netflix. Estuve ahí, viejo, lo viví. Fuimos a la famosa hacienda de Nápoles, vimos la famosa avioneta incrustada ahí, que sí, aunque digan que no era la primera avioneta que se atrevió a colocar ahí, con la que él pasaba droga a Estados Unidos. Y entonces eran momentos muy, muy bacanes que hoy puedo contar, pero son cosas que la vida me puso adelante, ¿no? ¿Y en qué momento sientes tú, o sea, más allá del reportaje, haber estado en Colombia, en qué momento sientes tú que dijiste, aguanta, soy Ricardo Rondón? O sea, la pegaste en la tele. Que dijiste, acá ya sentiste el reconocimiento. Que ya sabían quién eras. Yo he trabajado mucho en esta chamba. Yo empiezo a hacer ese reportaje, luego llego y me ponen a hacer entrevistas a leer noticias. Yo he leído noticias muchos años en un noticiero llamado Confirmado en el Canal del Estado. Mi carrera estaba ahí. Y luego paso a hacer entrevistas políticas. Yo era un periodista de temas políticos y sociales en el Canal del Estado. Pero era joven. Hasta que llega un nuevo director de prensa, porque tú sabes que el Canal del Estado cambia gobierno, cambia todo. Yo estoy en la radio. Igualito, igualito. Más que meses. Exactamente. Y de repente viene el huevo y me dice, hey, ven, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa? Que yo soy el conductor del noticiero. No, ya no eres huevón el conductor del noticiero. ¿Cómo que ya no? Eres demasiado joven, coño. Yo necesito conductores de peso. A ti nadie te cree. Y yo necesito conductores de peso. Quería gente del peso de Senaida, Solís, gente más adulta. ¿Y yo qué hago? No sé, te vas. Yo te voy a comunicar a Gerencia de Recursos Humanos que te vas. Y, puta, y gracias a Dios había entrado de gerente de producción un gran amigo que es Carlos Bertis, el Conejo Bertis, que es un actor. Y pasa a ser gerente de televisión y me dice, escúchame, pasa acá, así. ¿Puedes hacer un programa de entrevistas de artistas? Pero le digo, yo soy periodista. En esa época, viejo, si tú hacías periodismo político y querías hacer espectáculos, eras un lumpen, por weón. Puta, te habían degradado. Era como ser coronel y pasas a ser, pues, capitán, weón. O sea, esa comparación, ¿no? Este, sin desmerecer ninguna de la otra, sino que estás arriba y te mandan abajo, ¿no? Y en esa época hacer... Era un cachetadón. Era un cachetadón. Si venías a hacer política y te mandaban espectáculos, era por dos cosas. Porque eras un imbécil haciendo política, ¿no? Porque no sirves para eso, porque te querían votar y te mandan a hacer lo más sencillo de la época que era hacer espectáculos. O era menospreciado hacer espectáculos. Era menospreciado, por supuesto. Y en general lo es, ¿no? Sí, ahora no. Ahora no. En esa época, ahora toda la política es un espectáculo, viejo. Ahora todo lo policial es un espectáculo. Pero en esa época, los periodistas... Sentían que era. Yo sentí, los periodistas de política, de espectáculo, era lo que... Si había, sobraba una columna en un periódico, te ponían a hacer espectáculos. En ese momento. De repente empezó a tomar un poco más de protagonismo. Además, en ese instante, la cabeza de espectáculos era Guido Monteverde, ¿no? Era un periodista que escribía y que él te hacía las críticas en esa... O sea, era difícil. Lo demás éramos chupes. ¿Comprendes? La gente ya iba tomando. Por ahí ya estaba probablemente Magali empezando a escribir en Oiga, ¿no? Te estoy hablando de unos inicios totalmente diferentes del periodismo. Y ahí empecé a hacer este programa. Y le dije, pero ¿qué va? Yo vengo de hacer... Mira, compadre, me dice el pata. Nadie es perfecto. Ah, ya. Entonces, que se llame así el programa y empecé a hacer ese programita. Nadie es perfecto. Y empecé a entrevistar artistas. Y ahí, sin querer, por primera vez, yo ya tenía un programa de televisión. Nadie es perfecto. Que era de entrevistas a artistas. De allí, cuando pasa esto de Colombia, que te conté, Senaida Solís, pasa a ser directora de una radio. Porque yo he hecho radio más de 30 años. Más o menos 25 años. Senaida me lleva Antena 1, que luego se convertiría en CPN Radio. CPN Radio. Claro. Ahí trabajé muchos años. Y después de eso, yo ya estaba vinculado al tema espectáculos. Quise volver al periodismo serio, o periodismo político, con Senaida. Y Senaida me dijo, ándate a la tarde para hacer un espectáculo. Y a mí me fue muy bien. Lideraba muy bien. En esa época no habían efectos de sonido. Yo me grababa mis efectos. Me mandaba yo mismo a la mierda. Anda, huevón. Ya, 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 ya. Yo me grababa en minibisc. Claro. ¿Ya? Y lo metía. Y lo metía. No había computadora. Que pipi, ahora nada. Uno grababa esos efectos y yo empiezo a usar los efectos durante muchos años en radio. Hasta que así, estaba ya sin querer haciendo espectáculos y me llaman un día a un comercial de televisión. Yo era locutor. Que esa fue otra de las cosas que siempre quise ser. Locutor. Pero en esa época que yo era locutor, tú estarías cagado, flaco. Porque en la época que yo era lo que quería ser locutor, todos los locutores tenían una voz engolada. Tenían esas voces que mojan. Esas voces que humectan. ¿Ok? Tenían esas voces así, lubricadas. Entonces todo lo... Y yo fui a una academia de locución de un profesor que era... Estaba de moda. El profesor Cifuentes. Y cuando tú entrabas, hola, buenos días. Todos hablaban así. Y puta, yo hablaba así, poejo. Ya tenía un buen pajarito. Entonces, puta, entraba. A ver, lee este texto. Delante de todos. El presidente de la República vieja esta semana la ciudad de Chimbote inaugurada. Flaco, para ahí. Esto no es para ti. Dedícate otra huevada. Tú no puedes ser. Tú no vas a ser nunca un locutor. Pero mira cómo eran las... Hoy te dicen eso de bullying. Te están maltratando. A mí me cagaron en una frente a todos los huevones que estaban ahí. Pasa el tiempo y la radio empieza a cambiar a tener voces más lo que hoy se llama, ya se usaba, orgánicas, huevones. Eso no es de ahora. Ya le decían antes. Necesitamos voces más orgánicas. Sammy Sadotmik. Empezó a entrar gente que tenía otro tipo de voz. Una voz similar a la nuestra, flaco. Normal. Normal. Sin impostar. No, no, no. Hola, ¿qué tal? Esa huevada ya no existía. Empezaba a cambiar las radios musicales y empezaron a contratar esos DJs. Y yo decía, esta es la oportunidad. Ahí voy. Claro, ahí voy. Y empecé, pues, pero ya estaba metido en el periodismo y empiezo a hacer radio, pero como entrevistas, como artistas, para artistas y espectáculos. Pero eran otros tiempos. Y ahí ya fue entrando. Entonces, rapidito, yo entro a hacer un, como locutor en off de un programa de lotería que se llamaba El Kino, que era la competencia de este famoso que hasta ahora existe, que es Latino. ¿Ya? Y los conductores eran Lorena Carabedo y Carlos Alonso de Colombia. Y yo era locutor. Y lo que viene ahora es el premio de los 9.000. Y un día se va, porque él era cantante, se va, y me ponen a mí de conductor con Lorena Carabedo. Y me quedé siendo conductor con Lorena Carabedo. ¿Y sabes quién era la modelo del programa en ese instante? Era María Pía Copelo. María Pía era la modelo del programa. Y luego pasó a conducir, se va a Lorena y María Pía pasa a conducir conmigo. Eso también, todo eso está en YouTube. Ahora se va a María Pía. Ya, entonces, bravo eso para María Pía. Además, ha evolucionado tanto, es impresionante. Pero, estoy hablando de esos momentos y esas épocas. Y de allí, empiezo, es que fue mi modelo, no te estoy engañando, búscalo, vas a encontrar. Entonces, después de eso, me llama a actuar, viejo. Hice un comercial para el programa de loterías y que era una seguidilla de comerciales y sin creer y sin querer, ya estaba actuando. ¿Quién fue el director de ese comercial? Gustavo Bueno. Mira cómo es la vida, ¿no? Y de repente, conozco a Michelle Gómez y Michelle Gómez me llama una novela que se llamó Lluvia Arena, cuyos protagonistas eran Golenka, Zimmerman y Salvador del Solar. Y yo ya estaba actuando y me metí a estudiar con Aristóteles Picho, actuación. Y sin querer, me hice ocho novelas. Viejo, con ese tiempo, La Rica Vicky, una serie más. ¿Qué hiciste con tu primer buen sueldo? Te hablo del buen sueldo, no te hablo del sueldo chiquito. El primer buen sueldo. Se lo di a mi vieja. Todo. Porque necesitábamos la plata en la casa. Le compré un bizcocho en forma de choclo, más puta, más guachafo. Es que me fui a la panadería, habían esos pasteles con crema, con crema que vendía. Yo no sabía, pues me fui a la panadería, para mí era, había cobrado mi primer sueldo. Entonces compré un choclo y me llamó la atención porque era todo de crema amarillo, verde, como un choclo, era un queque. Y puta, dije a mi vieja le va a gustar el choclo. A mi vieja yo le traía, hermano, no sé, un queque inglés de la vuelta de mi casa y te iba a decir que estaba, y te va a decir que está delicio. Siempre. Y se lo llevé y le dije, acá está mi sobre. Eso hizo. Y eso es algo que, no sé, o sea, yo tengo un millón de defectos, pero la única virtud que tengo probablemente es el amor que le profeso a mi vieja, ¿no? Y juegas con eso también, ¿no? Porque cuando te preguntan oye, ¿tienes flaca? ¿Estás enamorado? ¿La pareja de Rondón? Juega. ¿Has aprendido a jugar con eso? He aprendido a jugar con eso porque a mí me ha ido como el culo en el amor, siempre. O sea, yo no soy un tipo, a ver, yo me acostumbré mucho, yo he tenido muchos espacios de soledad, flaco, y aprendí a convivir con la soledad. A mí me agrada la soledad. Yo he tenido 17 convivencias a lo largo de mi vida. No una, huevón, 17 convivencias. ¿Convivencias? Convivencias. Y todas las convivencias me han salido como el orto. ¿Y sabes por qué? No por ellas, ¿sabes? Porque yo me asfixio con las relaciones. No porque las personas que hayan estado conmigo hayan sido malas, han sido probablemente excepcionales. O sea, la cagada soy yo. Es el speech de no eres tú, soy yo, es que te voy a ser honesto. Me cuesta sostener una relación en equipo. Yo porque siempre he trabajado y me he movido solo. Cuando no es no es porque no quiera o porque no, es porque me cuesta y eso me lleva al conflicto. Y cuando yo entro en conflicto, lo primero que hago es me aparto. ¿Eres mujeriego? No, yo nunca he sido mujeriego. O sea, puta, a ver, de chiquillo, por ahí te cuesta compromiso. No, 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 es que esa también ya me la han dicho, que flaco. no te pregunto. Es que todo eso, de chiquillo, puta, flaco, de chiquillo le hacía hueco a la pareta, o sea, todo lo que podía, me divertía, la pasaba bien cuando tenía 19, 20, 25 años. Pero, este, lo que me cuesta son las relaciones. Pero no por la falta de compromiso. La gente te dice, lo que tú quieres es estar solo para hacer lo que te da la gana. No, lo que yo quiero es estar solo para disfrutar mi paz como me da la gana. Mi paz no radica, más aún si me enamoré, en joderte o traicionarte. Mi paz radica en que necesito mirar el techo y que me preguntes y que no me preguntes qué mierda estoy haciendo. ¿Me estás mirando el techo? No, cojú, estoy buscando moscas, te voy a contestar mal. Porque lamentablemente he tenido siempre respuestas o reacciones muy fulminantes cuando siento que me tocan un momento de mi paz y mi calma. Y de tu tranquilidad. Sí. Mira, lo que es innegociable, lo que es no negociable en mi vida es la tranquilidad y la paz. Si esa tranquilidad y la paz está al lado de una persona, yo feliz de convivir con esa persona. Pero el día que solo, escúchame, de 100 baje a 98, el día que de 100 baje a 98, lo más probable es que yo renuncie a esa convivencia y a esa relación. Yo me he casado una sola vez y he durado tres meses. Tres meses. O sea, tres meses porque viví... ¿Vos matrimonio? Es que yo he vivido siete años con esa persona. ¿Hace tú lo de conocer a la persona te lo tomaste en serio? ¿Siete años viví con esa persona? Nos llevamos bien, nos casamos y duramos tres meses. Escúchame, ¿cómo vives con alguien tanto tiempo? La pasas bien, firmas un papel y al día siguiente el mundo cambió y era otro. A los dos meses ya me había quitado. Se acabó el tema. Creo que te cuesta el compromiso. Me cuesta el compromiso porque mi compromiso es conmigo, flacón. Yo no vivo y yo mi compromiso... Yo no soy el más indicado para la red sola. Además, no, los compromisos es que claro... Doce años solteros. Yo no tengo... A mí la vida no me ha indicado que yo tengo que hacer tener un compromiso con los demás. Mi compromiso es conmigo. No, no, te entiendo por completo. Claro, porque yo no... Mientras yo no le joda la vida a otras personas, tampoco pienses... A mí que no me han dicho no será que eres... No será que eres gay. No será que... Este... Tienes miedo al compromiso. No será que eres un pendejo y lo que pasa es que quieres estar libre para hacer lo que te da la gana. Flaco, nosotros somos públicos y si existe un elemento fiscalizador en nuestras vidas hoy por hoy es la gente. La vez pasada fui al cine, hermano. Claro, claro. Oye, la vez pasada estaba en el aeropuerto tomándome un café a las 3 de la mañana. Pío, ratuja, ¿no? ¿Qué hace Rondón? Instarándula. ¿Qué hace? El mismo que me apoyó a mí. Ese mismo. ¿Qué hace Rondón triste? Además te lo ponen. Triste, solo y abandonó tomando una taza de café. Uy, yo estaba feliz de la vida. Feliz de la vida. Entonces, la gente toma un concepto equivocado. O a mí me ha pasado tomando un café en la calle ha pasado una señora con su hija o dos mujeres que solo es este hombre. Puta, qué triste es su vida. Se ve que no lo quiere nadie. Que ojalá, hijita, nunca te pase. A mí me sucedió eso. Una cosa así porque la soledad es triste. Flaco, la gente se olvida de una cosa. En un cajón en un ataúd no entran dos. En un ataúd entra una sola persona. Por más que te acompañen 100, te entierran a ti solo, viejo. O sea que llegas solo y te vas solo de este mundo. ¿Entiendes? Lo que yo pueda construir como afecto, amor y cariño en el tiempo, eso es otra cosa. pero la gente prejuzga mucho. A mí la gente muchas veces me han prejuzgado. Ahora no, pero a mí sí me ha pasado. Pobre hombre, cuando se ve que nadie lo quiere. Encima café, amargo. ¿Cómo sabes que es amargo? Me lo estoy tomando yo. ¿Cómo vas a saber si es amargo? Le chico a otro azúcar. Sí, le chico a otro azúcar. Vuelvete un crack con tu primera Steel. Serás el más rápido del campo de trabajo. Gracias a la potencia de nuestras motosierras, motobuadañas, hidrolavadoras y más. Haz realidad tus proyectos y destaca en la cancha con la fuerza, seguridad, rendimiento óptimo y durabilidad de las máquinas Steel. Recuerda, jugar con Steel es garantía para ganar. Gente, llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto. Lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas, compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal. Ya lo sabes, únete a Tiempo Muerto. Ahora, ¿qué es lo peor que te han dicho en televisión? Porque me dijiste esa señora que pasaba y me dijo tal cosa, pero en televisión ¿qué es lo peor que te han dicho? Puta. A ver, me han dicho odioso me han dicho me han dicho odioso me han dicho que soy que el solo verme causa náuseas impresentable porquería que asco. ¿Y qué es lo peor que has dicho tú? No, no, a mí me han dicho. Ah, claro, eso. ¿Y qué es lo peor que tú has dicho? No, yo no he dicho nunca nada más. ¿No? A ver, ¿qué he dicho yo? Yo, a ver, si yo hubiera dicho algo grave en televisión tendría una demanda de algún tipo. Yo jamás, mira, si hay algo que yo he cultivado en la vida, compadre, es que no se cumpla aquella frase que dice a falta de argumentos sobran los insultos. Puta, trato siempre de tener argumentos para discutir con alguien más aún cuando sé que es un tema público o cuando tengo que criticar y criticado el trabajo de las personas. Yo nunca he criticado la condición de la condición, la opción, la alternativa, lo que quieras. Ese es tu tema. Yo me he ido a tu chamba y nosotros estamos sujetos a ese ojo público por nuestro trabajo. No sé, o si te gusta estar con 10 mujeres a la vez. Ese es tu vida, viejo. Ese es tu tema. Ese no es el mío. Ahora, de todas estas cosas que te dijeron, ¿hubo alguna que te afectó o que te dolió? A mí solo me duele lo que me diga el entorno más cercano a mí. Yo sí, lo que pasa es que como vengo de una generación diferente, a mí las redes sociales no me... Me dan risa. Me dan risa en ese sentido. Lo que sí me sorprende es el afecto. Lo que no me sorprende es que me insultes. Mi tercer apellido o mi segundo, mi tercer apellido debería ser puta madre, insulto. A mí me han dicho de todo. Y si en este trabajo en el que estamos no sabes manejar esos momentos críticos o no sabes manejar la agresión o el insulto de la gente que usa las redes para esconderse en ella y decirte... A mí me han dicho quién te habrá parido, cómo será tu vieja, cosas que te pueden doler. Pero son cosas que no le toman importancia. Ya, pero ahí te llevo a algo que me pasó a mí y quizás no sé si te haya sucedido. En algún momento tú, la gente que te rodeaba, tu hermana, tu hijo, tu mamá, ¿no te hicieron comentarios con respecto a lo que te decían y te dolió? Sí, claro. No por lo que te decían sino porque ellos se vieran afectados. Mira, te decía que lo que más me afecta es lo que piense mi vieja. Y yo sí tengo allí un derrotero complicado. Porque probablemente cuando ve esta entrevista y escuche que he dicho esto es una cagada, váyanse a la mierda, ¿cómo vas a hablar así, hijito? Yo no te eduqué para eso. Tú eres un profesional, no hay más palabras, no hay más palabras en el diccionario que utilices y no llegues al denuesto, la diatriba o el anatema. Es lo más probable que me vaya a decirlo. Porque evidentemente ella no entiende este escenario de las conversaciones o de los podcasts en la red. No lo va a entender. Y yo le voy a tener que explicar, discúlpame, me equivoqué, se me fue, es que así soy medio bruto, perdóname mamá y hasta que se olvide y ya no vea la entrevista. Pero eso sí me preocupa porque ella, lo que piense ella me preocupa. Sí, de mí. Porque es mi única fan. En esto de insultos y de dimes y diretes, ¿has tenido enemigos en la tele? Muchos. Muchos. ¿Y enemigos que te hayan querido cagar? Muchos. ¿Sí? En la tele sí. A ver, yo no tengo muchos amigos en la tele. Los amigos que yo tengo en la tele, y te soy honesto, lo voy a decir públicamente, los tengo contados con los dedos de la mano. Para mí la televisión no es un universo donde generes amistad. Los mejores amigos no están en la tele. Para mí, no lo están. Porque la tele es una competencia, es un negocio abierto donde cada uno de los que están y los que la conforman buscan protagonizar y hemos visto que buscan también sacar del camino o de carrera uno a otro. Dejémonos de hipocresías. Es así. ¿No? La tele puede ser muy divertida, es un mundo de ficción donde hay fantasía, pero también puede ser un basurero donde la gente se lastima y se daña y crees, te hace creer que vives en amistad y que vives en unión y puede ser el peor infierno también. A la gente en la televisión le cuesta ser segunda voz. Segunda voz porque además la mayoría de los que están en televisión va a saber que siempre viven en personaje y siempre viven en personaje. Entonces el cuchillo, el puñalero siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. ¿Qué amigos tienes en la tele? Ah, muy pocos, contados con los dedos de la mano. Amiga, amiga. La tele a quien yo respeto, quiero y lo he dicho públicamente es Majo Mantilla. Es mi gran amiga. Es una persona con la que yo he formado un vínculo cercano, estrecho de amistad. Tengo a otras personas, preferiría, te hablo de la mejor amiga, preferirían para evitar susceptibilidades, pero tengo gente a la que quiero mucho, que sé que me quiere, pero para de contar, o sea, cuatro o cinco. ¿Y enemigos? Ah, todos. Los tengo todos. ¿Quién es el enemigo que más duro te ha dado? A ver, yo he tenido... ¿Qué dice el momento que dijiste, brother? Ya, suelta. No, me han dado todos, hijo. O sea, a ver, en su momento me ha dado... Todos los que están haciendo espectáculos en televisión me han dado. Me han dicho que soy un impresentable, que hago allí, que soy un mono con metralleta. ¿Qué no me han dicho, hijo? Porque esto es parte del business, es parte de la televisión. Si tú estás en televisión, tienes que saber que te van a dar y tienes que aprender a dar y a recibir en el mejor de los sentidos. Es así, el que se pica en televisión siempre pierde, ¿no? Para ir cerrando, ¿estás contento con esta nueva versión rondó? ¿Esta nueva versión rondó que le has mostrado a la gente? Estoy contento porque no pensé que esto, esta catarsis, me iba a dar tantas bendiciones y lo más importante, me iba a dar momentos felices. Estoy contento porque me siento... Tengo lo esencial en mi vida. Mi familia, el cariño de la gente, el cual ahora agradezco porque antes no contestaba, ahora contesto y conocer gente amable, divertida, entrar en este mundo del podcast. A ver, yo se lo digo públicamente, nos vimos en una reunión contigo, Flaco. Yo te dije, entrevístame, pehuebón. Yo te dije, yo te pedí porque yo veo tu canal, te dije, entrevista. O sea, que si estoy acá porque yo te... Estabas en carpeta, estabas en carpeta. Pero yo te pedí, ¿ves? O sea... ¿Sabes? El día de la reunión y empezamos a conversar un buen rato. Sí, algo en verdad es, el Flaco y yo no nos conocíamos. No nos conocíamos, es verdad. No, pero conversamos mucho en una reunión, el cumpleaños del loco. Y este... Y nada, para mí, de verdad, estas son las cosas que disfruto. Una charla amena, divertida y además te felicito porque eres de los pocos entrevistadores de podcast que dejan hablar al invitado. Sí, te lo he dicho. Sí, te lo he dicho. Pero se va aprendiendo haces el camino. Sí, antes la gente me decía, Flaco los critica, interrumpes a todo el mundo. No, pero inspiras confianza, viejo, y eso es importante en este business, que la gente se libere contigo y a mí me ha pasado. Y yo no me suelo liberar así nomás, soy medio uranio, hermano, soy medio arisco. No sé si podemos, no voy a hablar ni nada por el estilo, pero tienes un proyecto de chamba. Sí, sí, ya es público, estamos con el loco Wagner, con Laura Espoia, se va a llamar Noche sin Roche, ahí estamos, pronto en ATV y la cosa, espero les agrade y por supuesto, mi querido Flaco, tendrás que estar, pues no jodas. Por supuesto, por supuesto, escúchame, Rico Trivente, Laurita que es espectacular, los dos han pasado por acá, el loco está maloco con una cámara, el loco, el loco, lo he tenido yo en la temporada, está re loco, pero es un crack, el loquito Wagner, a quien queremos mucho y Laurita es espectacular, así que. Yo feliz de estar con ellos porque además somos tres generaciones diferentes, con el mismo timing, la misma velocidad y eso creo que es una garantía de que esta vaina puede salir de lo mejor. ¿Y qué rondón vamos a ver? Ah, la idea, te repito, lo que busco en este programa es diversión, ¿no? Cagarnos de la risa, jugar con la gente, cocinar, pasarla bien y básicamente sacar mi lado más divertido si es que todavía está. Bueno, te agradezco por estar Ricardo y un placer, la verdad. No, flaco lindo, muchas gracias. Ricardo Rondón estuvo con nosotros aquí en Tiempo Muerto. Sí, se me ha muerto. Este programa llegó gracias a Joma, Aciértala, La Nacional, Estil. Aciértala, La Nacional, Aciértala, 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 Aciértala,